¡Ay güey! ¡Qué buen viaje pariente! ¡Y a volar con los nuevos elegantes! Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Y si tu pa y tu ma y le afecta, que fume marihuana a alguien le afecta Andar bien grifo, ese es mi tema, fumar marihuana, ese es mi meta Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Y en los bailes ya la andan quemando, y los suciuris ya la andan rolando Hasta las bandas también los norteños, andan quemando en el parqueadero Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar 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 Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar